Hoy voy a hablarles de mi quinto libro, este catálogo que lleva por nombre Belle Epoque y los años locos. Es un catálogo que se hizo bajo el auspicio de la ley de mecenazgo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que de alguna manera parte del patrimonio de la fundación La Santa Faz fuera conocido por los demás a través de este instrumento del catálogo y entonces era contar a través de 100 objetos la historia de cómo vivía una persona una familia de la alta burguesía porteña entre 1880 y 1930. Por eso empezamos con la Belle Epoque y terminamos con los años locos. Empezamos con el Art Nouveau y terminamos con el Art Deco. Y bueno entonces fue muy lindo el trabajo porque había que seleccionar primero esos 100 objetos que fueran elocuentes y que fueran distintos y había que catalogarlos identificarlos bien, había que ponerlos dentro de un contexto y entonces el contexto pasaba a ser la casa. Cómo era una casa, para qué se utilizaban esos objetos y entonces se va contando desde muebles, losa, vajilla, libros, pinturas, bueno desde muchos aspectos distintos cómo vivía una familia de esa alta burguesía tan particular. Fueron años de mucha prosperidad y de mucho crecimiento en la Argentina. Fueron los años de la gran inmigración en donde la ciudad de Buenos Aires creció de una manera exponencial y entonces bueno a través de estas cosas nosotros somos capaces de comprenderlos, de conocerlos. Bueno se preguntarán por qué un sacerdote escribe un catálogo de cosas. Bueno me interesaba dentro de esas cosas delicarle un aspecto a las cosas religiosas porque vieron ustedes que en este periodo es común que en la casa no se muestre la religiosidad claramente porque en el periodo colonial la impronta española hacía que muy fácilmente uno entrara en una casa y se encontrara en el living con un crucifijo o con un reclinatorio no es cierto con una imagen de la virgen sin ninguna dificultad pero después no es cierto ya lo religioso es guardado más para puertas adentro y entonces es o en la iglesia o en el dormitorio y entonces pareciera como que el hombre pasa a ser menos religioso y al contrario no es cierto es si pasa a tener cosas que no son religiosas en los ambientes más importantes de su casa. Bueno yo quería mostrar cómo por la envergadura de las obras religiosas que tenían los hombres en este periodo había un gran interés por lo religioso porque evidentemente si esa persona tiene un crucifijo en su dormitorio y no en el living quiere decir que no quieren molestar con su fe a una persona que posiblemente invitado y que no participa de esa fe y entonces lo lleva a su lugar íntimo a su dormitorio pero si en su dormitorio tiene un crucifijo de marfil entonces evidentemente está diciendo que su fe tiene una gran importancia porque ese crucifijo es tan valioso como la losa que utiliza para comer con sus invitados entonces evidentemente le da una gran importancia a lo religioso entonces bueno quería mostrar a través de obras usuales en el tiempo este de referencia como el hombre en la ciudad de buenos aires le dio una gran importancia a lo religioso aún cuando extraordinariamente lo manifestara de una manera pública sobre todo los varones no es cierto porque la religión quedó más relegada no es cierto al ámbito femenino pero los varones también no es cierto tenían una gran religiosidad y por eso en muchas iglesias que corresponden a este periodo hay capillas de hombres no es cierto porque la mujer iba a la nave del templo se mostraba fácilmente pero en una capilla lateral aquellos hombres que no querían ser vistos en las expresiones de su piedad podían también participar de la santa misa y también hacer sus devociones bueno les quería leer un pequeño aspecto no es cierto en el prólogo de este libro cuál fue la intención mía al hacer esto y contarles un poquitito de por qué para mí estas cosas hablan tanto así que empieza haciendo una especie de confesión de mi propia vida creo que mi nacimiento encontró a todos a todos muy ocupados en sus quehaceres éramos muchos los que vivíamos en la casa de mis abuelos paternos cinco ancianos cuatro adultos y cinco niños convivíamos en curiosa armonía en una casa llena de muebles y libros y escasa de servicio doméstico y dinero el arquitecto Alejandro Virasoro había construido para mi abuelo una magnífica residencia en la esquina frente a la plaza balcarce del barrio de Núñez la casa asumía el innovador art deco con ventanas de vitro geométricos que proyectaban sus colores sobre todos los objetos de manera diferente a cada hora del día mi abuelo nacido en 1895 contaba que en el arroyo medrano que pasaba a metros de nuestra casa había góndolas que unían el lago de la estancia de los Saavedra con el club náutico buchardo que él mismo presidía mi abuela abría una gran caja de madera frutales forrada de seda rosa y nos mostraba sus joyas y recordaba las ocasiones en las que había las había lucido papá nos hablaba de la feroz lucha entre el bien y el mal mostrándonos el hombre y sus pasiones la estatua de César Santiano que aún se alza en medio de la plaza todo eso era fascinante pero todos los días Dios mismo proyectaba a través de los vitrales delante de mis ojos sus tesoros de colores y sombras y entretejía historias legendarias con las cosas ordinarias de la casa creo que este constante fluctuar de la luz en las cosas me convenció de que de alguna manera estaban animadas no sé si nací con una especial aptitud para la contemplación y la apreciación de la belleza o si esa paciente pedagogía de Dios adiestró mis ojos para la sorpresa y la expectación optimista pero mi infancia sin duda fue una experiencia fundante en este tiempo que tantas veces nos obliga a ser espectadores de la fialdad muchas veces vuelvo a ella recordando los sabios consejos de Rilke aunque estuviera usted en una cárcel cuyas paredes no dejaran llegar a sus sentidos ninguno de los rumores del mundo no seguiría teniendo siempre su infancia, esa riqueza preciosa, imperial, el tesoro de los recuerdos vuelve ahí, su atención intente hacer emerger las sumergidas sensaciones de ese ancho pasado su personalidad se consolidará, su soledad se ensanchará y será una estancia en penumbra en que se oye pasar de largo a lo lejos el estrépito de los demás durante toda mi vida Dios siguió sacando de sus baúles a manos llenas maravillas para sorprenderme sin duda las mayores han sido las personas ser sacerdote me ha librado de la carga de cualquier otro oficio que no sea el de conocerlas y amarlas el celibato por el que me comprometí a ser de Dios y a no entregarme a ninguna mujer en particular para fundar con ella una familia me trajo la inesperada sorpresa de muchas mujeres que acompañaron mi ministerio como al de Jesús y me sostuvieron con su presencia, su misteriosa sabiduría, su ternura y la largueza de sus bienes Dios promete el ciento por uno a los que han dejado su casa por seguirlo y conmigo ha cumplido en exceso su promesa a través de esas mujeres que conocí y amé mis alforjas se llenaron de colores y formas, historias y cosas y lo que uno recibe es deuda esa deuda con quien nos da se llama gratitud pero con quien no tiene y debe recibir se llama don yo también debo abrir los cofres de mis recuerdos para mostrarlos a los otros esta obligación de dar lo recibido me llevó a soñar la fundación La Santa Faz cuando estudié Derecho en la Universidad de Buenos Aires aprendí que una fundación es un patrimonio destinado a un fin el formato de casas, muebles, cuadros, historias, libros y cosas es el que conozco, el que recibí, el que ofrezco a ese formato lo llamo patrimonio el fin es la contemplación, el asombro y la optimista esperanza de un Dios que está bien presente detrás de toda esa belleza y que un día nos la mostrará plenamente en el cielo el fin es ofrecer a los hombres un salvavida para que no se ahoguen en el mar de fealdad en este naufragio de la belleza para lograr este fin hay que mirar las cosas con esos ojos de niño porque la infancia es la verdadera patria del hombre y la estancia de la que nunca debemos salir totalmente con este catálogo quisiera sentarlos como hacían conmigo de pequeño en un lugar seguro y proyectarles por las coloridas vidrieras de los recuerdos luces sobre unos cuantos objetos cada hombre es como Adán que tiene la imperiosa misión de nombrar por primera vez cada cosa todo vuelve a nacer ante una nueva mirada yo ya le he puesto un nombre a cada una ahora los lectores de este catálogo deberán hacer otro tanto eso lo dejo en sus manos queridos hermanos este catálogo tan lindo que la municipalidad pagó no es cierto a través de mecenazgo se ofrece a quienes lo quieran recibir a quienes lo quieran estudiar porque es una publicación que es gratuita y para mí es una gran alegría poder compartir a través de este formato todas esas cosas lindas también los estimulo a que ustedes se miren las cosas y las historias de las cosas y a que las cuenten estas historias me las contaron mis abuelos me las contaron las personas que me regalaron estas cosas y que me dijeron cuál era la historia de cada cosa y por eso cada cosa pasa a ser única y bueno y es lindo transmitir así esta historia que hace que cada cosa sea un objeto único que hace que nosotros tengamos tesoros aunque sea de cositas muy pequeñitas así que aprovechen para mirar las cosas que tienen para transmitirle a sus hijos, a sus nietos las historias que hay detrás de ellas van a ver que después se inicia una gran cadena que no sabemos dónde terminará en donde esas cosas se van entregando de mano a mano pero todos van aprendiendo a través de eso oculto que duerme en cada cosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!